Hola que tal, se me va aquí con otro video de Dragon Ball Legends Esta vez para ayudarlos a encontrar los Rising Souls o Super Souls que necesiten Y bueno, como siempre ya saben que pueden encontrarlos primeramente en la tienda, en el Exchange Nada más que hay algunas que están limitadas Por ejemplo, las Rising no están limitadas Pero las Super Souls si están limitadas, siempre tienen un límite Entonces, oye, ¿en dónde puedo encontrar todas estas? ¿Y cuál es el mejor lugar para farmearlas en caso de que quiera farmearlas? Bueno, para eso les voy a estar pasando una página que encontrarán en la descripción de este video Y ahorita les enseñaré cómo usarla ya que está en japonés Entonces, simplemente vámonos a la página de una vez Como dije, esta página va a estar en la descripción del video Y les voy a enseñar más o menos cómo usarla Aquí nos están mostrando dónde conseguir las Super Souls 3 Y ahorita por el momento nada más tenemos una opción para encontrar las azules, rojas, amarillas y verdes Pero si se fijan, en las moradas hay dos opciones Entonces, aquí nos están diciendo cuál es su mejor opción Que es la parte 2, libro 1, capítulo 7 Este tiene un 14% a diferencia de capítulo 9 que tiene 11% Entonces, tú ya sabes que es mejor gastar tu energía en el capítulo 7 Y bueno, de la misma forma también están todas las demás De hecho, vamos a hacerle clic en estas de Super Souls Primero está la Super Souls azul Vamos a hacerle clic ahí para que veamos qué es lo que nos dicen Nos dicen exactamente lo mismo Nos dicen en dónde encontrar exactamente las Super Souls 1 y las Super Souls 2 En dónde encontrarlas todas y cuál porcentaje tenemos Esto es muy bueno para las personas que aún no hayan desbloqueado el, por ejemplo, el modo difícil Dicen, ah, ok, necesito una Super Souls de nivel 1 azul Entonces, yo aquí veo que hay muchos de hard Pero nada más hay dos opciones de las normales Entonces, ¿cuál es la que más me conviene? Ah, pues me conviene más la parte 1, libro 5, capítulo 6 Ya que tiene un 33% Y de hecho, si se fijan, la única que lo supera es el modo difícil Parte 1, libro 4, capítulo 4 Es el único que lo supera Así que, tu segunda mejor opción es este otro Que no necesitas que sea difícil Y bueno, luego de eso, también tenemos las Rising Souls Por si alguien la necesita Primero está la opción morada Creo que aquí te dicen el porcentaje de cada uno Vamos a ver Sí, aquí te dicen cuál es el mejor lugar para encontrar cada uno de ellos Aquí están las número 1 Cuál es el mejor lugar para farmearlos La número 2, cuál es el mejor lugar para farmearlos Y así sucesivamente Incluso ya están las número 4 Que son de la parte 2 Pero si tú dices Oye, pues es que no he llegado hasta allá Aún no he desbloqueado todo eso ¿Cómo le hago? ¿Cuál es mi segunda mejor opción? Pues te vas simplemente a el Rising Souls rojo Les clica ahí Se abre y de la misma forma que las Super Souls Te van a decir el porcentaje de cada uno En dónde encontrar cada uno Dice, ah mira, las Rising Souls 1 rojo Las puedes encontrar en la parte 1 Libro 5 Parte... Capítulo 1 Difícil Y te van a dar 902 Eso quiere decir que cada vez que juegues En promedio te van a dar 9 Rising Souls rojo nivel 1 Y bueno, si aún no tienes bloqueado el hard Pues no te preocupes Puedes irte al 4 Y ahí vas a tener 539% de drop rate Entonces, esta página la verdad es que está muy completa Para todos los que estén empezando Y para todos los que tengan mucho tiempo jugando Y lo mejor de todo es que se va actualizando siempre Si fijan aquí ya tienen incluso los de Rising Souls 4 Así que todo lo que necesites Está disponible en esta página Incluso una vez había visto los mejores equipamientos Para cada uno de los personajes Pero bueno, eso sería todo por mi parte Si les queda alguna duda Me pueden escribir en los comentarios Muchas gracias por ver el video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les sirvió Puede que a algunos amigos también les sirva Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!